... Esto está por medio de una escalera de 40 escalones realizados con traviesa, en los cuales están en una inclinación de tal manera que realmente la caída es con una facilidad enorme y de hecho ha habido muchísimos accidentes. Esta escalera se ha reivindicado desde hace 20 años y el día de hoy todavía no se ha cometido absolutamente nada, ni siquiera lo que pudiera ser un pasamanos. Otro de los accesos que son complicados, sobre todo para las personas con una cierta menosvalía, es el acceso a la carretera de Castilla en la parada 160. El acceso con silla de ruedas es impensable. Habría que pensar y es realizable el hacer una pequeña rampa por la parte derecha de una de las pasarelas con el fin de poder acceder a la parada de autobús 160. Desde la estación ferroviaria de Aravaca hasta esta zona se necesitan 200 metros, que es un barrizal con unos niveles que aproximadamente puede ser de 30 metros, que se han solicitado también de forma reiterada y el ayuntamiento no acomete. Este paso no cuenta con iluminación y por las noches la verdad es que genera una cierta inseguridad porque no se ve apenas nada.